La situación contrasta con la que viven en Italia que amplía el confinamiento a otras tres regiones que pasan a la llamada zona roja, como son Calabria, Toscana y el Valle de Aosta. En total, desde este lunes son 10 las regiones italianas en situación de máximo riesgo epidemiológico. La situación no es muy diferente en Francia, en donde la media de nuevos contagios diarios alcanza a las casi 37.000 personas y la saturación de las unidades de cuidados intensivos es insostenible en algunos hospitales. Las autoridades estudiarán esta misma semana medidas más drásticas, mientras los profesores en varios colegios e institutos han decidido dejar de ir a las aulas ante el aumento de casos tanto entre los docentes como entre los alumnos. Asistimos a una explosión en las infecciones entre nuestros colegas y estudiantes. Alcanza niveles de incremento tan constante que el martes pasado decidimos ejercer nuestro derecho, porque tenemos una gran inquietud trabajando en esas condiciones. Hungría es otro de los países con problemas para contener la pandemia, pese al notable ritmo de las vacunaciones. Las restricciones continuarán hasta el próximo 8 de abril, con toque de queda, y además con los restaurantes, comercios y colegios cerrados. Bueno, este es el panorama actual en Inglaterra donde estás vos, Eva. Yo te preguntaría qué cosas se pueden hacer y cuáles no, pero como es muy aburrido, siempre terminamos hablando de lo mismo, y me parece que la pregunta genérica tampoco genera justamente en la gente que nos mira la empatía. Te lo pregunto a vos en primera persona. ¿Cómo es tu rutina de vida hoy? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué cosas haces? ¿Salís a la calle? ¿Vas a comprar? ¿Te protegés con mascarilla? O sea, contanos vos en primera persona cómo estás viviendo este momento. Mira, bueno, yo en este momento estoy sin trabajo, pero bueno, me levanto 8 y media más o menos a buscar trabajo y demás. Sí puedo salir, generalmente salgo a caminar, vivo en la playa, entonces aprovecho eso. Salgo a caminar, no tengo que usar mascarilla si estoy en el exterior, eso nunca fue un requerimiento. Hay gente que lo usa por decisión propia. Si vamos al supermercado y a cualquier lugar cerrado que entremos, sí tenemos la obligación de usar mascarilla, a menos que tengamos alguna enfermedad, que bueno, tengamos problemas para respirar. Pero la verdad es que quiero aclarar esto, o sea, nunca se nos prohibió salir a la calle, ni ir a caminar, por ejemplo, a la playa, o sea, hacer ejercicio en solitario. La diferencia es que ahora, bueno, podés interaccionar con gente que antes no podías, realmente tenías que manejarte con tu burbuja, es decir, con tu casa. En este caso yo vivo con mi marido, solamente podíamos salir nosotros dos juntos. Esa es la principal diferencia desde el lunes a lo que venía pasando desde diciembre, que estábamos encerrados, digamos. Sabés, Evangelina, que nos llamaba la atención también, porque estábamos hablando de Londres puntualmente, hace un rato nada más, dábamos la información de cómo los chicos, los adolescentes, se aglomeraron en los parques y hubo una prohibición de tomar bebidas alcohólicas. ¿Cómo es la situación donde vivís vos? ¿Los chicos también salieron a los parques por las temperaturas que están más agradables en esta época? ¿Se puede tomar alcohol? O sea, no se podían juntar directamente, pero ¿les importó nada a los chicos de Londres y lo hicieron igual? Sí, yo creo que tiene que ver con un cansancio general y sobre todo que pasamos desde antes de Navidad hasta ahora todo el invierno encerrados y solos, básicamente, en principio. Sí, en principio, solos. Entonces creo que la gente tenía una desesperación de sol, de calor y, bueno, y los chicos peor. La verdad es que uno por ahí se queja, pero en realidad pasa en todos lados. Los chicos se juntan igual, es una realidad. Si salís a las 7 de la tarde acá, vas para el lado de la playa, te das cuenta que hay grupos y había grupos antes de que esté permitido. Allá también hay juntadas clandestinas, no voy a decir fiestas, no sé si fiestas clandestinas, pero sí juntadas clandestinas, cosas que no se pueden, los chicos lo hacen igual. Mira, juntadas seguro, seguramente. Fiestas no, no, a ese punto no se ha llegado o al menos no se dio a conocer, pero no, no creo. No creo, en realidad son bastante, o sea, creo que el castigo puede ser bastante importante, entonces no creo que se arriesguen a eso. Y el inglés es muy aplicado, también hay que decirlo, ¿no?, en general. Sí, en general sí. Sí, por ahí cuando ves, donde ves más juntadas es entre los adolescentes. O sea, que salen y vos ves grupitos de 5, 6, 7 y te das cuenta, obviamente, que no son hermanos. Claro, claro. La rebeldía propia del adolescente, ¿no?, más allá de la nacionalidad, la rebeldía propia de la edad. Dijiste recién que estás buscando trabajo y te quiero preguntar si tenías trabajo y lo perdiste por el coronavirus, hace mucho que estás buscando laburo, ¿de qué estás buscando? Cuéntanos un poco eso. No, tenía trabajo, nosotros vivíamos en un pueblo a dos horas y media de acá y mi marido consiguió un trabajo en esta ciudad que es mucho más linda y, bueno, decidimos mudarnos y tuve que dejar el trabajo que tenía. Y, bueno, nos mudamos a fines de diciembre y prácticamente nos mudamos con el confinamiento porque nos mudamos y a la semana empezó el confinamiento. Así que, bueno, nada, posteriori un poco la búsqueda laboral porque, obvio, cerró todo y era mucho más complicado. Ahora hace ya unos 15 o 20 días que se está reactivando de manera importante, empezó a saber que hay muchas búsquedas laborales. Estoy buscando, yo trabajaba en Argentina hacia trabajos administrativos y es lo mismo que estoy buscando acá, pero ya se nota una reactivación importante. Bueno, esto también tiene que ver, ¿no?, con la posibilidad de que a partir del 12 de abril se empiecen a abrir también algunos lugares como está previsto y tiene que ver con que la gente pueda volver a una especie de normalidad, lo puedo llamar así, o sería un paso previo a estar al desconfinamiento. ¿Es paulatino esto o se abre todo de una? ¿Cómo lo vivieron ustedes ya teniendo en cuenta de que este ya es el segundo confinamiento que tienen? Sí, va a ser paulatino. El 12 de abril, que lo espera mucha gente con ansias, es la apertura de los negocios no esenciales y de los pubs con lugar exterior. O sea, no se va a poder estar dentro de los pubs si en los patios. Eso, bueno, acompañado de que están ayudando a las temperaturas, supongo que va a ser que vaya mucha gente. Después hay como un plan a largo plazo que se cree que la normalidad regresaría para el 21 de junio. O sea, entre el 12 de abril y el 21 de junio... Que es el verano de ustedes. Que es el inicio del verano para ustedes. Claro, exactamente. ¿Y tiene que ver con la vacunación esto también, Evangelina, con el plan de vacunación? Sí, tal cual. Sí, sí, se espera que para septiembre estén todos los adultos mayores de 18 años vacunados con la primera dosis y gran parte con la segunda ya. Bien. Así que calculo que para el 21 de junio más o menos los mayores de 30 ya van a estar vacunados seguramente. Bueno, vamos a respirar. Vamos a respirar todos. Vamos a dejar de hablar del coronavirus. Le decimos a la gente, no vamos a hablar del coronavirus en esta parte de la entrevista. Y quiero saber si Evangelina Buti era cuando iba a la escuela una alumna aplicada, cuando te encomendaban una tarea los profes, los maestros. ¿Vos cumplías con la tarea? Sí, sí. Sí, era aplicada. Eras aplicada. Entiendo entonces que como adulta seguís siendo aplicada y nos vas a mostrar qué se desayuna en Inglaterra a esta hora, 7 y cuarto de la mañana, ¿no? Para vos. Sí, exactamente. 7 y cuarto de la mañana estamos en Inglaterra. Un desayuno, no sé si va a ser totalmente inglés, pero contanos cómo desayunás y mostranos, Eva, por favor. Te voy a contar que yo no desayuno así. Bueno, buena aclaración. Porque, chicos, esto es mucho. Es un montón. Díganme si pueden ver. A ver, baja un poquitito más la cámara, ¿podés? O le sacamos el grado. Ah, es un montón. Ahí está. Ahí está perfecto. Ahí está. Mirá, te vamos a proponer algo. Eva, vos, como no tenés monitor, te vamos a ayudar nosotros. Lo que necesitamos que hagas es que vayas señalando, o sea, con tu dedo, los ingredientes y que nos vayas contando qué es cada cosa y el orden, o me parece que apagó la cámara, y el orden con el que lo vamos a ir comiendo. Sí. Y si creo que desactivaste la cámara, fíjate ahí si podés activar la cámara porque quedó tu potito. Porque tenemos hambre, Eva, a ver si podés activar la cámara. te vas a comer todo vos sola. Perdón, señor H, yo creo que vi porotos ahí. Había, me parece que había porotos. Me parece que había porotos. No, mirá, vamos a hacer una cosa. Contános vos, a ver, Evangelina, si seguís siendo la alumna aplicada, ¿qué contás? Contános y señálalo. Se está tomando lección, señor. Sí, claro. Cada uno de los ingredientes y contános el orden en el que vos lo comerías. Complicado. Bueno, para empezar, porotos con salsa de tomate. Bien. No lo puedo creer. Eso en un desayuno. Sí, sí, yo tampoco, no te preocupes. Hongos salteados. Esto sí me gusta mucho. Bien. Tomates salteados o a la plancha, digamos. Son como unos cherries, ¿no esos? Sí, estos son cherries porque tenía cherries y se usó lo que había en casa. Huevos revueltos. Huevos revueltos, sí. Uy, sí. Salchichas. ¿Pero esas salchichas están cocidas de alguna manera tipo al horno o son así? Sí, yo las hice al horno. Se me achicharraron un poco. Sí, sí, pero son raras, no son una salchicha común. Son una mezcla entre nuestro chorizo y una salchicha, ¿no? ¿Una salchicha parrillera? Sí, es más común un choricito, digamos, pero en realidad no es tan picante, no es tan condimentado como el chorizo. Yo le re entro a eso, señora Che, no sé si es el desayuno. Me lo voy a armar todo este plato de inglés, ahora llego a mi casa y me armo el mismo, tengo todo, creo que tengo todos los ingredientes. ¿Desayuno inglés? ¿Desayuno inglés? Es cena para mí, va a ser la cena. ¿Qué más tenés ahí? Acá tengo, bueno, siempre le ponen tostadas, no sé si se ve, ¿se ve? Este sería un English muffin que es como un pancito, manteca, y lo que no puede faltar, un té. Eva, ¿el English muffin es tipo el pan de hamburguesa para nosotros o parecido a cuál? Una figaza, una figacita. Sí, ni uno ni otro, tiene una textura como bastante particular, no sé a qué se debe, la verdad, porque está hecho con harina común, pero la verdad que está bastante bueno. Pero es salado, pero es salado. Sí, sí, es salado, es salado. Sí, puede ser tostadas, lo que sea, pero bueno, yo compré English muffin para darle un... Para que nosotros veamos. Pero, ¿ese pan es esponjoso o es medio durito? No, no, no sé si... Sí, se ve, a ver, Sí, es esponjoso. ¿Lo podés romper, partir, por favor? Ah, nos encanta, a ver. Uy, Dios, qué rico. qué rico. No es tan esponjoso como una figacita, pero tampoco es duro como un... tampoco es duro como un pan... Claro, y eso se le gusta la manteca a ese pan inglés y con qué lo como, o sea, ¿acompaño la salchicha con eso o en qué orden iría? No, lo comés como te guste. ¿Todo junto? O sea, yo me hago un sándwich, yo me meto los huevos revueltos, los porotos, me olvidás. Yo con el hambre yo con el hambre que tengo. Pero a veces te los ponen todo en el plato. Me está dando un poquito de miedo... Como una muestra. Te voy a decir algo, yo tengo el intestino sensible, voy a usar una palabra televisiva, me está dando un poco de miedo la combinación, el pan con manteca, los porotos, la salchicha y el té y el jugo de naranja. O sea, si yo hago la combineta esa, inmediatamente tengo que hacer una escala técnica antes de salir de casa, me imagino. Sí, sí, no es para todo el mundo y también aclaremos que no lo comen ni todos los días. Este es el English Breakfast. Bien. Si vos vas a un lugar y pedís un full English Breakfast, va a venir algo muy parecido a esto. Bien. Que puede incluir panceta, que yo no compré porque no comemos. Qué río. El tocino y morcilla. Ah, también. Me encanta. Tengo que tener cuidado entonces cuando vaya para allá y me pide un English, breakfast, porque yo voy a querer probar todo, ¿no? Bueno, querida, probamos todo y nos tomamos una pílora. con el coloco a la mañana y con la salchicha también a la mañana. Si estás en confianza con tu pareja, Pero piensa ir con usted. Bueno, ya tenemos confianza. Usted se lo va a aguantar. Ya tenemos confianza. Oíme, no, ahora quiero que muestre de nuevo el té. Una de dos. O el plano que estás haciendo deforma un poco el tamaño o la taza es gigante. ¿Cómo es...? No, la taza es normal. Es una taza normal, el plano puede ser. Sí. Pero sí, dijiste algo muy importante. Claro. Las tazas en los bares, acá, cuando vos pidas un té o un cappuccino, son gigantes. Por lo general. Son de buen tomar, entonces. Sí, unos tazones así, que es un montón. Yo trabajé, creo que tres días en un bar y no podía creer y no podía creer el tamaño de las tazas. Oíme, ¿ese es un tecito, un té rojo, un té simple, digamos, o tiene algo extraño? Este es un té normal, lo que sería un té negro para nosotros. Un té negro. Bien, bien. La característica es que el té inglés lleva leche. Ah. Ese es un dato. Yo no le puse, pero... A mí el té con leche me gusta, eh. A mí no me gusta. Bueno, el té inglés clásico es con leche. ¿Y es té negro como nuestro té negro? Sí, sí, sí. Sí, es muy similar a los té negros clásicos que tenemos aquí. Y por último, ¿el juguito de naranja es de cartón o un exprimido? No, este es comprado, pero es muy fácil conseguir jugos, los que se dicen prensados en frío, digamos, los jugos de buena calidad. Son ricos. O sea, sin conservantes, sin químicos, ni nada, entonces podés comprarlo tranquilo. No necesitas exprimir todas las mañanas. Este es el desayuno, Eva, que sale un sábado, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se levanta un poco más tarde, se retaja. Pero ya no almorzás. Después de todo esto no almorzás, ¿no, Eva? Claro, es más tipo brunch. Es como que por ahí decís, bueno, salgo el sábado, como decía Caro, salgo el sábado, vamos el sábado a desayunar y desayunás diez y media, once de la mañana y bueno, te comés todo esto y después creo que pasás para la cena, no sé. Sí, pasás a mejor vida. Eva, volvete, volvete a mostrar y te queremos agradecer primero todo el trabajo que te tomás, tener a comprar las cosas, armarlo ahí, tan simpática también. Vamos a volver a hacer un contacto contigo más adelante, ¿eh? Cuando quieran, cuando quieran, aquí estamos. ¿Y cómo te encuentran en redes sociales a vos? Me pueden encontrar en mi Instagram, arroba perdidos en UK, en UK. Sí, ahí les muestro un poco cómo es Bournemouth, que por ahí es una ciudad muy linda y no es tan conocida y bueno, y la vida, la vida de un inmigrante básicamente. Qué lindo, sí, vamos a andar por ahí. Vamos a estar ahí. Preguntaba Adrián Canepa, nuestro productor, te hago la última de parte de él, ¿el té de las cinco también se hace así con este ritual o es más un mito ya a esta altura que una realidad? No, no, no. El té de las cinco tiene su ritual, es muy distinto a esto, pero también es abundante. Te sirven el té y son unas bandejas de tres pisos en el cual se sirven. Tenés cosas dulces y cosas saladas. Las saladas son algo muy parecido. Ah, ese huevo. Es igual a los sanduichitos de miga. Sí. Sí. Que tenés de distintos sabores, o sea, con distintos rellenos, vamos a decir. Y después, en la parte dulce podés tener brownies, scones, distinto tipo de patisería inglesa, digamos. Está muy bueno también. Ah, mira. En algunos lados te lo sirven con una copita de Prosecco. Ah, Prosecco, sí. Escuchá, empecemos a ahorrar ahora. ¿sabes? No, vamos a hacer... Me veo con un scone. Escúchame, hacemos full time, más o menos para... Mañana y tarde. Mañana y tarde. Igual, ya fue. Noviembre de 2022. Ya fue. Te vamos a dar tiempo, Eva. Noviembre de 2022, vamos con Carolina Haldeman a visitarte. ¿Y podemos parar en tu casa? Tenemos lugar, pueden parar, sí, totalmente. Hostia Dios, como Maradona. Bueno, gracias, Eva. Hay gente hospitalaria, hay argentinos buena onda por todo el mundo y vos sos una de ellas, Evangelina. Muchas gracias por este contacto. Mandale saludos a tu marido también que lo habrás despertado para hacer las salchichas, me imagino, señores, que habrá hecho ruido. Ya está trabajando, ya está trabajando muy bien. Bueno, beso grande, gracias, Eva. Un beso, muchas gracias, chicos. Chau, chau. 13 y 24. Digan la verdad, vos que nos estás mirando, la verdad, la verdad, picarón, picarona, te fuiste a la heladera a picar algo, ¿no? Por supuesto. Claro. Me voy a buscar algo de la cena. Un pedazo milanesa, algo, después estas notas son tremendas. Mínimo un cafecito te hiciste. Olvidarte. Si no tenés nada en la heladera, un cafecito. Bueno, me imagino que es lo que vi recién en la tele y lo que sea, un pedazo de milanesa, arroz de ayer. Los porotos. Los porotos. Sé que tengo porotos en casa, tengo porotos y garbanzos. No lo va a hacer ahora, ¿no? Sí, soy capaz. Llego a mi casa y me hago, me armo ese mismo desayuno. Sí, lo pido, por favor. síganme en arrobahectorlocutorok en mi Instagram, denme un par de horitas y subo la historia desayunando a la inglesa. Los porotos no. Desayuno inglés en San Cristóbal. Los porotos no reciba a nadie mañana, ¿no? No, mañana estoy solo todo el día. Veo. Vamos a seguir con más.